No sé que ser bueno, soy bueno, no sé que ser malo, no hay que ser maldito Conforme yo estoy creciendo, te diré, este es un palo piso A la oligora, respeto, por favor, agarra esto y lo no permiso Guerra viento, alejo bajo, en la munición, y alguno se escondió En la pulvera es el mío, de mi camioneta, hasta el sotequio Pasamos a mi papá, las botas, unitario, mi cuerpo de frío No, 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 lo que propongo, también dispongo de mucho poder Alguien se pasa de listo, pero arrebatamos en un poco de fe Intente no discriminar, para estos revocos se encuentran al cielo También disfruto de la vida, donde mi vida sería San Cristiano